Hola amigos youtubers, un gusto saludarlos en esta oportunidad a todos mis seguidores. En esta oportunidad vamos a familiarizarnos con los tsunamis o maremoto. Es un evento complejo que involucra a un grupo de olas en un cuerpo de agua de gran energía y de tamaño variable que se produce cuando se desplaza verticalmente una gran masa de agua por algún fenómeno extraordinario que lo causa. Por ejemplo, un terremoto submarino, erupción volcánica submarino, detonaciones submarinas, deslizamiento de terreno, desprendimiento de hielo, glaciar, impacto de meteoritos y otros eventos. En el siguiente ejemplo vamos a poder ver de qué manera se produce un tsunami. En este caso tenemos el fondo marino, la costa y podremos ver que se genere, digamos, un fracturamiento en el basamento del fondo marino y este terreno cede y se desliza produciéndose una falla de tal manera que el agua de igual manera cede y se genera una gran ola. El agua de igual manera cede en la parte costa y se genera una gran masa con altura y baña todas las costas. De esta manera se generan estos tsunamis y pueden ser tan dañinos para las ciudades cercas a la costa. Los siguientes ejemplos son típicos de estos tsunamis y lo que ocurrió en Japón fue algo realmente triste. Lo que ocurrió por allí, estas imágenes realmente son devastadoras. Y bueno, la naturaleza es así y bueno, es una forma de familiares sanos. Un gusto saludarlos. Chau.